Hoy es jueves 21 de septiembre y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo eso y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En zona rural de Chimichagua, Cesar fue asesinado a tiros Jesús Bustillo Jiménez de 45 años, más conocido como Chucho. La víctima natural de Arjona, jurisdicción de Astrea, se dedicaba a la compra y venta de ganado. Esta persona se encontraba acompañado de un menor de edad. El candidato a la alcaldía de Bosconia, Danilo Ospino Flores, habló de sus propuestas políticas y el camino que recorrió siendo concejal en dos ocasiones. Experiencia que lo avala para lograr hacer un buen trabajo y llegar a ser alcalde. Es un gran reto con nuestra próxima gobernadora, Elvia Milena San Juan, en el primer año de gobierno, impulsar el nuevo estadio municipal para que los jóvenes adultos tengan mayores escenarios para la puesta en práctica de las diferentes disciplinas deportivas. Además, impulsaremos también una gestión para la Villa Olímpica. A parte de ello, la tercera fase del agua, hoy la primera fase, por más de 12 mil millones de pesos, es una realidad. La segunda fase queda contratada. En la primera y la segunda se garantiza continuidad de agua y la segunda garantiza calidad de agua. Y la tercera fase que garantiza cobertura, es un gran reto que tenemos desde el gobierno para que cambiemos todo el sistema de redes de acueducto en el municipio. Tras luchar varios días por su vida en la clínica Erasmo de Valledupar, falleció la enfermera Yanelis Contreras, quien había sufrido un accidente de tránsito cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta como parrillera en el barrio Novalito de esta ciudad. Dos menores de 17 y 11 años resultaron heridos a tiros, al parecer tras ser blanco de un ataque sicarial. Este hecho delictivo ocurrió cuando las víctimas veían televisión al interior de su residencia, ubicada en el barrio Cañaverales, Yahuachica. Familiares de César David García piden cadena de oración por su salud. El joven, la tarde de este miércoles, sufrió un accidente luego de impactar la motocicleta que conducía contra otro vehículo, en el barrio Obrero de Valledupar. El gobierno del César inauguró un nuevo aulario educativo para beneficiar a cerca de 500 estudiantes en el municipio de Becerré. A la institución educativa Ángela María Torres le quedan ocho aulas completamente botadas, un aula polivalente donde se pueden desarrollar actividades deportivas, culturales, religiosas, al mismo tiempo cumple con los criterios técnicos, gobierno bioclimático, reduce el consumo de energía, muy buena iluminación. En el barrio La Guajira de Valledupar desnudan a presunto ladrón de medidores de gas. Este sujeto además recibió una golpiza por parte de la comunidad. En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Alta Complejidad de Valledupar se encuentra el joven de 20 años José Daniel Venera, tras sufrir un accidente de tránsito cuando se desplazaba como conductor de una motocicleta e impactó contra un camión de la empresa Interaseo, el pasado 14 de septiembre por la avenida 44 de esta ciudad. Mi hijo se encuentra en UCI, está bastante delicado, tienen que operarlo de la cara. El personal de Interaseo tuvo una negligencia, ¿de qué? De que me le dejan robar el celular, me le dejan robar la cartera, la cartera apareció sin ninguno, le faltan unos papeles, sin plata, las chanclas. Entonces esa negligencia es la que me tiene un poco molesto. Un mototaxista identificado como Luis Eduardo Galbache Enríquez, de 44 años, en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, fue capturado en las últimas horas por las autoridades, sindicado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo. El hombre, conocido como Cully, venía presuntamente abusando de la menor desde el 2021, cuando la menor solo tenía 12 años. Darwin Mansbach aspira a ocupar una curul en el Consejo de Valledupar, desde donde trabajará en pro de los comerciantes y otros sectores de la ciudad. Proponemos inicialmente llevar esa voz que en defensa, que cuando se generen esas decisiones unilaterales que no han sido tenidas en cuenta nuestro sector, sea nosotros lo que reclamemos y que tengamos una persona que represente al sector del comercio. También invitaremos en sus momentos con los gremios productivos, en donde nos acercaremos y haremos parte de todas las mesas y reuniones, en donde estén los comerciantes reunidos para que ellos evidencien que sí tienen una persona preocupada y decidida a representarlo en el Consejo del Municipio de Valledupar. A todos los invito a toda la ciudadanía de Valledupar a que voten por Darwin Mansbach, escogiendo el tarjetón del Consejo de Valledupar, buscando en la cuadrilla donde se encuentra el logotipo del Centro Democrático, donde lo marcarán con una X y el número 4. Hoy, 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. En este momento, en 2023, se considera que hay entre 55 a 60 millones de personas afectadas por demencia en el mundo. Demencia es una condición neuropsiquiátrica en la cual hay un deterioro progresivo de las funciones intelectuales, memoria, juicio, raciocinio, orientación, capacidades matemáticas, lenguaje, escritura, que va siendo progresiva a lo largo del tiempo. Y de esos 55 a 60 millones de personas afectadas por demencia, entre el 60 al 70% tienen demencia y con alzana. Hoy en horas de la tarde, en el municipio de Pueblo Bello, se realizará la develación de la escultura en cera del cantante Iván Villazón y así reacciona el villazonismo. Es un artista que de verdad representa auténticamente lo que es el vallenato. El maestro Iván Villazón representa a uno de los más grandes poetas. Es uno de los más grandes exponentes de la música vallenata. Es recuerdos, es el vallenato, el antiguo vallenato. Y la música como la canta. Sinceramente, Iván Villazón para mí es un cantante espectacular.